Tanto tiempo De mis miedos e incertidumnes Que han roto el corazón De hielo y ahora vivo Confinado en mí Esperando el verte a ti Tanto tiempo y esperándote Tanto tiempo equivocándome Pero hoy vuelvo ante ti Reconociendo mis maldades Sabiendo que tu amor es grande Gracia pura y eterna que salvo Mi pequeño corazón Y anhelo tu gloria Que destruya todo en mí Lo que no te agrada Quiero vivir por siempre y siempre En tu palabra Ay, lléname de ti Ay, lléname de ti A dueño de mí A dueño de mí Que destruya todo en mí Lo que no te agrada Quiero vivir por siempre y siempre En tu palabra Lléname de ti Lléname de ti Y, lléname de ti Y, lléname de ti Y, lléname de ti Y, lléname de ti